Hola que tal gente de YouTube, soy Ket, bienvenidos a mi canal con un nuevo video un poco diferente como ya ven, se que muchos vienen por Blacklight pero bueno quiero traer un poco de variedad de mi canal y también quiero enseñarles este juego para PS4 que ya está para PC y también para Xbox One, obviamente en PC ya tiene más tiempo y aquí en PlayStation es beta cerrada lo que significa que necesitan un código para poder obtener el juego, se registran en la página de paladins playstation 4 y bueno y les mandan un correo de que ya están registrados y después de una semana más o menos no sé les mandan otro correo ya con el código así que por si quieren registrar voy a dejar la página en la descripción y también tengo yo dos códigos de paladins así que también los voy a dejar en la descripción solamente les va a faltar un número para que ustedes lo puedan encontrar y pues bueno el que encuentre el número lo canjea y ya tiene paladins ¿no? así que solamente van a ser dos códigos y pues bueno este juego se parece a Overwatch si lo han jugado paladins este juego se parece a Overwatch y pues bueno vamos para allá aunque la verdad en Paladins hay cosas diferentes de Overwatch ahí te lo voy a explicar un poquito más aunque en cuestión de personajes y estilos de juego pues es casi lo mismo ¿no? pero bueno cada juego tiene lo suyo también he jugado Overwatch y bueno si están al momento de jugarlos si son muy diferentes así que bueno vamos a esperar que empiece la partida esta vez voy a jugar con Cassie y pues bueno aquí están las cartas que les digo esas cartas las puedes tú cambiar para tener varios por ejemplo varios varios como conjuntos de cartas y cada carta te da como cosillas diferentes por ejemplo la última de la derecha su distancia aumenta un 20% de una habilidad mía esta la puedo cambiar por alguna otra carta para que me dé más munición cosas así ustedes me entienden ¿no? pero bueno y también está la tienda de ítems esta es muy útil la verdad aunque esta vez vamos a a comprar este que me hace que recargue más rápido hay diferentes categorías curación utilidad y defensa pero esta vez compramos el de daño bueno ofensivo más bien y bueno vamos para allá como ven aparecemos con un caballo para poder llegar más más rápido al punto bueno ¿qué consiste esto? pues prácticamente tenemos que capturar este punto que está acá en medio y después de que lo capturamos pues sale un carrito como en Overwatch si ya jugaron Overwatch ya sabrán sale un carrito uff este tipo se fue bien tocado sale un carrito y ese carrito lo tenemos que empujar perdón si me quedo callado pero es que estoy concentrado y bueno ese carrito lo tenemos que empujar prácticamente y si lo logramos empujar obtenemos pues ganamos la ronda bueno y bueno no nos maté dijo noqueado si se noqueado es asistencia así que asistencia ya capturamos el objetivo ya sale el carro este lo tenemos que empujar proteger para que siga avanzando y llegar a la base enemiga pero bueno uff esta es medio kinesa un snipe la verdad baja muchísimo por bala pero bueno vamos por acá uy maldita uff ese lo dejé super tocado ahí está la mate asesinada este tipo con sus escudos otro asesinado y ya casi capturamos en un en un tiempo bastante corto la verdad uff mi ultito no la tengo aunque mi ulti vamos a por ese donde estas amiguito donde estas amiguito ahí estas muerto uy aqui esta la otra uy esa se hace invisible me mato uff es muy molesto porque esa es invisible no se donde esta y esa tipa de cerca hace muchísimo daño así que bueno vamos a comprar un poco de defensa como ven solamente puedo comprar un item por categoría pero bueno vamos allá ya casi llevamos la carga al punto donde la tenemos que llevar así que bueno cada persona que tiene su ulti ahorita les enseño la mía uff me mato victor bueno cada persona que tiene su ulti como ya les digo la mía es mas como de apoyo no es tanto para hacer daño y creo que no vamos a capturar pero bueno mi ulti lo que hace ehm manda ese fénix o halcón no se que sea que tengo al lado el ave y ah mira si capturamos bueno y lo que hace es revelar la posición de los enemigos y pues bueno vamos a ver si me alcanza para comprar algo como pueden ver esta la parte ofensiva curación utilidad y defensa en defensa ya compre este que reduce el daño que me hacen directo compre en ofensivo esto que hace que recargue mas rápido y en utilidad no se si comprar bueno no me alcanza todavía estaba pensando en comprar cronos esto que hace que mis que el cooldown de mis habilidades se reduzca osea que las tenga cada menos pero bueno ya vamos a salir bien vamos para allá como ahorita tenemos que capturar el punto del medio uff osea me esta cazando allá uff le partí la cabeza a esa tipa eh a ver si la puedo encontrar por acá muerta vamos uy amiguito esta suportacado doble kill noqueado mis habilidades prácticamente lanzo una flecha que los tira para atrás y la otra habilidad es lanzo una flecha mas poderosa uff la ulti de esta tipa uy me bajó muchísima vida baja muchísima vida la verdad uy no no me voy a morir o no o no 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 me muero si vivo y mi otra habilidad es un salto prácticamente el l2 esta flecha los tira para atrás y la otra esta es más potente y les hace más daño pero bueno como pueden ver tengo muchísimo daño a básicos ahi esta el lombate donde esta el carrito aqui esta uff aqui te curas uff bueno aqui te curas estando fuera de combate hay una barrita verde al lado izquierdo abajo de la vida que cuando estas fuera de combate tienes que esperar ese tiempo para que te puedas curar asi que a ver si te lo explico mejor ya estando en práctica a ver vamos a al carro este noqueado uff esa verde esa barra verde de abajo cuando termine de cargar es cuando me empieza a curar asi que bueno uff me mato es molesto eso la verdad porque como vieron estaba una flecha esa tipa pero esta es invisible y ya no ya no sepe donde disparar pero bueno vamos a comprar ahora si el cronos para tener las habilidades cada menos y bueno ahorita les enseño mi ulti aunque no es muy necesaria la verdad ahorita como ya les dije solamente revela la posición de los enemigos ah pero vamos a tirarla a ver esperen uy esa maldita bueno ganamos nos dan un punto nos dan un punto para por capturar el centro bueno donde sale el carrito nos dan otro punto por hacer que el carrito llegue hasta el otro punto y como hicimos esas dos cosas pues el objetivo el objetivo son cuatro puntos y pues los logramos super rápido pero bueno así que esto es paladins es un juego muy entretenido la verdad entretenidísimo también he jugado overwatch los dos son entretenidos solamente que aquí como ves depende mucho de la configuración del equipo contrario de sus personajes también depende de tu build de lo que te vas a comprar para que ganes la partida así que como ven quedamos 11-4 y bueno esto sería todo recuerden voy a dejar el link de la página para que se registren aquí abajo también voy a dejar los dos códigos que tengo para que ustedes encuentren el número va a ser el número el que falta del 1 al 10 yo creo y pues bueno quien encuentre ese número lo va a canjear en la playstation store y ya va a tener paladins así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chao chau chau